Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. El Museo Chauvard de Francia presentó una exposición con obras excepcionales que incluyen tres hojas originales del Cóndex Atlanticus de Leonardo da Vinci. Se trata de un documento que rara vez se exhibe y que ha sido prestado por la Biblioteca Ambrosiana de Milán que depende del Vaticano. Este documento consta de tres páginas que escribió el genio florentino hace más de 500 años y por la importancia de su contenido fueron transportadas con especificaciones de clima y de atmósfera para evitar fluctuaciones por la humedad y la temperatura. Los folletos saldrán de su reserva durante tres meses del 25 de mayo al 1 de septiembre antes de volver a sumergirse en la obscuridad de su resguardo en Milán. Y ahora les voy a contar la historia de un hombre de 72 años. Se trata del aventurero Jean Jacques Sabine quien logró cruzar el océano Atlántico en un barril utilizando solo las mareas, los vientos y las corrientes oceánicas. Su travesía duró 127 días, tiempo que recorrió más de 5.800 kilómetros en el mar. Ahora acaba de poner un pie en suelo francés y asegura que a pesar de los peligros durante cuatro meses la pasos geniales. Ah ben je suis en pleine forme. Je suis prêt à repartir. Voilà donc je ne suis pas du tout traumatisé au contraire. Enfin traumatisé de la terre oui, mais pour de la mer non pas du tout ça s'est très très bien passé. Donc j'ai une envie c'est de repartir, naviguer. Voilà. ¿Ottawa? Ben si possible, là 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 j'ai, maintenant je me penchais un petit peu sur le Pacifique, pourquoi pas. Este aventurero perdió 4 kilos durante su viaje en el barril hecho de madera reforzada recubierta de resina para resistir las olas y los posibles ataques de las orcas. El barril mide 3 metros de largo y 2.10 metros de ancho, dándole 6 metros cuadrados de espacio habitable. La mayor parte de sus días transcurrieron sin problemas, brindando exhibiciones de delfines retosando y los bancos de peces vistos a través de un ojo de buey en el suelo. Después de descansar con su familia este verano, Sabine ya tiene otro desafío a la vista y es nadar en el Canal de la Mancha. J'ai vu une baleine par tan calme que était à 300 mètres, que resté assez longtemps, que était là, qui soufflé, qui bon. J'ai vu une tortue, à ce moment-là, c'était vraiment un calme, une tortue, est venu me rejoindre. Une belle tortue, là, qui est venu, qui resté une heure à Cogni contre ma coque. Y cambiando de tema, en Estados Unidos, más de 100.000 ciclistas con bandera estadounidense, muchos de ellos veteranos de Vietnam, recorrieron las avenidas, las calles y carreteras en Washington como parte del viaje anual Rolling Thunder, en el que le piden al presidente mantener vivo el espectáculo del Día de los Caídos. El Memorial Day es día feriado en Estados Unidos en homenaje a los soldados estadounidenses muertos en combate. El primer estado en reconocer la fecha como feriado fue Nueva York en 1873. Y en otros temas a nuestro país ha llegado el Hot Sale, una campaña de venta online en la que durante cinco días, del 27 al 31 de mayo, más de 150 empresas ofrecen descuentos y promociones. Así que no pierdan la oportunidad de aprovechar los infinitos descuentos en viajes, ropa, calzado, accesorios y mucho más. Visiten whippy.tv diagonal Hot Sale. En su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que los programas de apoyo benefician a las poblaciones más vulnerables, por lo que implementará un gobierno de austeridad, ha permitido mejorar sus condiciones y destinar recursos para educación, salud y seguridad, entre otros. Porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Todo lo que ahorramos, todo, todo, se destina al pueblo y de manera especial a la gente humilde. Sostenemos que por el bien de todos, primero los pobres. En Palacio Nacional, el mandatario indicó que las becas para estudiantes, niños y niñas de mamás trabajadoras, así como la creación de 100 universidades en el país, fomentar el crecimiento y desarrollo en todo el país, principalmente en las zonas más alejadas. Que sepan que existe este programa y se tienen reservas en la medida de que se va teniendo presupuesto, se va ampliando el programa, se va a ir ampliando el programa. Para que se conozca que existe este plan para crear 100 universidades públicas y que ya, como lo acaba de informar Raquel Sosa, ya hay más de 80 iniciando labores. Y en otros temas, tras 30 años de no exponerse de manera individual, el gran pintor mexicano Francisco Toledo regresa a la Galería de Arte Mexicano con la exposición La Muestra Toledo, imagen y texto que reúne obras mixtas en papel en las que el pintor y grabador oaxaqueño plasma su perspectiva e imágenes creadas sobre el México prehispánico, como Visiones de la Conquista, Escarabajos y Mitos y Leyendas de América Latina. La muestra estará expuesta hasta el 16 de agosto en la Galería de Arte Mexicano. A partir de una columna en donde el maestro lee textos de la revista, es un punto de partida para sacar esta obra, es decir, no son ilustraciones de los textos ni referencias directas para nada, sino más bien es un punto de partida que le genera a Francisco Toledo una necesidad de producir obra. Sí hay claramente una no relación directa con el texto, es decir, no podrían estar estas pinturas arriba del texto en la revista, me explico, como ilustración. Y no pierdan la oportunidad de aprovechar los descuentos y promociones exclusivas que trae la gran venta online Hot Sale del 27 al 31 de mayo. En libros, entretenimientos, deportes y mucho más, visiten whippy.tv diagonal Hot Sale. Y en otros temas, las fuerzas pro-europeas conservaron una clara mayoría en Parlamento de la Unión Europea tras las elecciones de este fin de semana, pero la Asamblea quedó más fragmentada que nunca y deberá darle vuelta a la página en su histórico bipartidismo. La primera conclusión es que el Partido Popular Europeo de derecha y los socialdemócratas ya no pueden constituir por sí solos una mayoría, aunque sigan siendo las dos mayores partes del grupo hemiciclo europeo. Según estimaciones, la Liga de Mateo Salvini podría convertirse en el Partido Nacional con mayor número de miembros en el Parlamento, a menos que ese lugar lo ocupe el partido del Brexit del británico Nigel Fritsch. No solo la Liga terminó primero en Italia. Marine Le Pen, primer partido de Francia. Nigel Farage, el primero en Gran Bretaña. Así que Italia, Francia, Inglaterra. Es la señal de una Europa que está cambiando. De una hora vacanzada de los poderes de las élites, las finanzas, las multinacionales. Y desde mañana tendremos que redoblar nuestros esfuerzos. El Papa Francisco recibió en audiencia privada al jefe indígena amazónico. Con este encuentro, el sumo pontífice reiteró su atención por la población y el ambiente de la región amazónica y su compromiso en la protección de la casa común. La audiencia a Raoni se enmarca además en la preparación a la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, que se realizará del 6 al 27 de octubre próximo con el tema Amazonia, nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral. Y ahora vámonos a España, porque el rey emérito de ese país, Juan Carlos I, anunció su voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales y completar su retiro de la vida pública a partir del 2 de junio, al cumplirse 5 años de su abdicación. El monarca de 81 años comunicó a su hijo, el rey Felipe VI, esta decisión mediante una carta en la que recuerda que se cumplen 5 años de esa abdicación y subraya que desde entonces ha venido desarrollando actividades con el mismo afán de servir a España y a la corona. Y en América Latina, nuestro país y Cuba continúan consolidando sus relaciones diplomáticas, económicas y sociales, ya que ambos países trabajan para el desarrollo de sus habitantes y para solucionar el problema de la migración. Ambos países van a cooperar en sectores como el de la educación básica, media y superior, así como en el sistema de salud. La tarea es ver cómo podemos ayudarnos mutuamente. Esto quiere decir que si México puede, en esta nueva etapa complicada de Cuba en materia de abasto, de alimentos, de herramientas, de instrumentos, todos los campos, desde la construcción, la alimentación, México puede ayudar, que ayude, pero no es regalo, no es subsidio, es abrirle espacio a la pequeña, mediana empresa mexicana para que se pueda acercar a Cuba y también ofrecer sus servicios, sus productos. Y en París, los miembros del personal de recepción y seguridad del Museo del Louvre se declararon en huelga para protestar ante el aumento del número de visitantes a la pinoteca, lo cual dificulta su labor y por lo que el museo tuvo que cerrar. En un anuncio se disculparon por causar algún inconveniente a los visitantes de todo el mundo, que en esta fecha aumenta el número. Las autoridades del Louvre indicaron que sólo los visitantes con boletos comprados a través del sitio web oficial tienen garantizada la admisión y recomendaron encarecidamente reservar por este medio. A principios de este año se conocía que el Museo del Louvre batió en 2018 el récord mundial de visitas a un museo con 10.2 millones de visitantes, un 25% más que los que recibió durante el 2017. Y en otros temas, existe un avión hospital que viaja a los lugares más alejados del mundo para brindar atención médica y principalmente cirugías oftalmológicas. Se trata de Ojo Volador, tripulado por decenas de doctores y enfermeras de distintas nacionalidades en las que realizan cirugías y enseñan los últimos tratamientos médicos en esta especialidad. Este avión, a simple vista, parece uno convencional de pasajeros, pero al entrar se encuentra en uno de los más modernos centros médicos del planeta, que pasa el 80% del año capacitando a oftalmólogos de todas partes del mundo. Gracias al acuerdo entre la Universidad Católica de Chile y de la ONG estadounidense Orbeez, este hospital con alas llegó a Chile para capacitar estudiantes de oftalmología chilenos, bolivianos y peruanos, quienes aquí tienen la oportunidad de aprender las últimas tecnologías. Anualmente, el avión visita al menos 10 países. En 2017, se realizaron 96 mil cirugías y más de 62 mil especialistas fueron entrenados. La verdad es que es bonito, ¿no? Uno no se imagina que puede haber un avión equipado para hacer un hospital, entonces es como que fuera de lo común. O sea, por lo menos nosotros habíamos escuchado que el avión existía, pero no nos habíamos imaginado que iba a llegar tan cerca de nosotros. La particularidad es que nosotros podemos viajar a cualquier parte del mundo. Entonces, en mi hospital cambia de paisaje cada 3, 4 meses. Entonces, cambia de paciente. Tenemos en un viaje pacientes de Camerún, después en otro viaje tenemos pacientes de Mongolia. Los participantes que vienen hablan otros idiomas. Ahora vámonos a Siria, donde en una comunidad todavía perdura el lenguaje arameo y las escrituras. Esta lengua es la que utilizaban las generaciones en la época de Jesucristo. Pero la problemática de los pobladores es que los jóvenes ya no aprenden este idioma y temen porque la cultura, tradición y la lengua se pierdan si no se muestran los tesoros de aquellas épocas y se fomenta el uso del arameo entre los más pequeños. No dejes de visitarnos en wipi.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!